Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de cinemática, en particular de tiro oblicuo, cuyo enunciado dice así. Un avión que vuela horizontalmente a 1200 metros de altura con una velocidad de 200 kilómetros por hora, deja caer una bomba sobre un blanco situado en tierra. Qué mal. Determinar el ángulo formado por la vertical y la línea que une el avión con el blanco en el instante en que se suelta la bomba. Bien. Bueno, vamos a hacer un esquema. El esquema nos va a permitir interpretar mejor el enunciado, y acá lo tenés. Fijate que elegí un sistema de referencia con las x en la dirección del movimiento del avión, ahí te represente la velocidad del avión, y el eje vertical positivo hacia abajo, que lo uso poco, entonces tenía que hacer alguno. El avión suelta la bomba y a partir de ahí la bomba cae en un tiro oblicuo, porque verticalmente lo hace como un cuerpo libre y horizontalmente como un movimiento uniforme. Te voy a decir algo, vos no lo andés repitiendo por ahí, pero esto no es cierto. Los objetos, sean bombas o cualquier otra cosa, no caen de los aviones de esta manera, no describen parábolas. Esto ocurriría únicamente en ausencia de aire, pero en la realidad hay aire, hay rozamiento, los objetos interactúan con el aire, y desde una altura de 1200 metros no hay tal parábola. Puede haber un arco de parábola en los primeros metros de caída, digamos 50 metros de caída. Rápidamente la bomba, o el objeto que sea que se suelta desde un avión, baja por una vertical. Incluso la velocidad vertical tampoco es uniformemente acelerada. Todo eso que nosotros vemos son situaciones ideales que requieren de la ausencia de aire. En la realidad no hay tal cosa, hay aire, hay presencia de aire, entonces los movimientos no son de este estilo. Tenerlo presente, sintonizar con nuestras ficciones, que las hacemos simplemente para que aprendas a hacer cinemática, para que aprendas a usar funciones que son las ecuaciones horarias, no para que aprendas a bombardear ciudades, ni para que aprendas la cinemática en sí misma. Acá es simplemente una excusa. Y bueno, como excusa bien valen estas ficciones. Entonces, fíjate que puse al instante en que se suelta la bomba, A, y el instante en que cae la bomba en el blanco, B. Elegí T sub A igual a cero, X sub A igual a cero, Y sub A también igual a cero. La velocidad del avión la pasea en metros sobre segundos y 200 kilómetros por hora, que es una velocidad muy baja para un avión, más bien es una avioneta eso. Es 55,6 metros sobre segundos. La velocidad inicial en Y vale cero, porque verticalmente se suelta la bomba. El enunciado dice deja caer. Es una frase sinónimo de se suelta. La aceleración en X vale cero, y la aceleración en Y más 10 metros sobre segundo, debido a que elegí un sistema de referencia positivo hacia abajo. Y en el instante B, tenemos el instante desconocido, la posición desconocida en X, y la posición en Y, 1200 metros. Puse el cero allá arriba, 1200 es acá abajo. Bien, para armar las ecuaciones tenemos que tener los modelos a la vista. Te los pongo acá. Y para armar las ecuaciones horarias que describen el movimiento ficticio de nuestra bomba, hay que reemplazar las constantes. X cero, B sub x, T sub cero, Y sub cero. O sea, lo que vos ya sabés que son las constantes. No podés tocar las variables. ¿Cómo quedan nuestras ecuaciones? Quedan así. Fijate qué sencillo que es armar las ecuaciones si uno reemplaza las constantes tomándolas del globito correspondiente en el esquema. Para eso tenés que hacer un esquema completo. Incompletos no sirven. Vamos a pedirle a estas ecuaciones que hablen del punto B. En este ejercicio, el enunciado nada dice ni pide sobre la velocidad en el punto B. Entonces, a esa ecuación le voy a dar descanso para este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Listo. Acá terminó la física del problema. El resto es álgebra. Y además es una álgebra muy sencilla. Porque de esta ecuación podemos despejar T sub B. Es 1.200 dividido 5. Y eso nos da 15,5 segundos. Con esa ecuación venimos acá y sale X sub B. Y nos da 862 metros. Ahora fíjate, teniendo este valor, ya podemos construir un triángulo rectángulo entre los tres puntos en cuestión. El avión, su proyección en el piso y la posición de el blanco, sobre el cual quiere que impacte la bomba. Entonces, en ese triángulo rectángulo que tenemos, que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahora es conocido. Entonces, podemos conocer cuánto vale esa tangente de alfa. Y esto vale 0,72. El arco o el ángulo cuya tangente vale 0,72, o sea, alfa, se lo pedís a tu calculadora con la orden tangente a la menos 1. Así es como interpretan las calculadoras que vos querés conocer la operación inversa de la tangente. Y eso nos da un ángulo de 35,8 grados. Y esta es la pregunta del enunciado. Por suerte que es una ficción fea, porque los bombardeos son de las peores cosas que inventó la humanidad. Tenerlo siempre presente. Y esto es todo para este vídeo, y nos vemos en el próximo ejercicio.